Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderme, perderme después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderme, perderme después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderme, perderme después Quiero tenerte muy cerca, quedarme en mis ojos, perderme después Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderme, perderme después Bésame, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderme, perderme después Que tengo miedo a perderme, perderme después Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí!